Hola gordo, vivo el truco, ¿ok? ¡Hala! El que está yo natis, porque yo hace la lata, ese era el truco ¡Aaah, necesitamos animar aquí! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Seguimos! ¿Qué pasa? ¡Buah! ¡Cinco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya lo sé, pero! ¡Esto no pide nada, tío! ¡Seguimos! ¡No pide nada, tío! ¡Seguimos! ¡No pide nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tires! ¡Gracias! De las últimas salidas, está la rota ¡! ¡Gracias! Estoy escalando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!